Adriana también lo decía, lo que más preocupa con el tema del coronavirus es que no se sabe la principal causa del contagio y en cuanto a la teoría ya escuchada de si esto ha sido manipulado o no y con qué consecuencia o con qué intención sobre todo le hayan querido dar, pues habrá que esperar para ver por dónde van los tiros. Lo que sí es verdad, Javier, es que vivimos en un mundo globalizado, lógicamente interconectado, donde antes se decía, yo recuerdo en la época de la Guerra Fría y posteriormente que cuando, hablando de Estados Unidos, pues se resfriaba el resto del mundo se constipaba, cuando estornudaba se constipaba. Esto se puede transpolar ahora a China, China estornudado y el resto del mundo nos hemos resfriado. Vamos a ver este resfriado, bueno, pues si somos capaces en los diferentes estados de contenerlo o cada uno hace la guerra por su lado, guerra metafóricamente hablando, pero cuidado porque efectivamente aquí en España de esto sabemos mucho, precisamente de lo que no hay que hacer a mi modo de ver, y es que cada uno vaya por su cuenta y además señalando lo que el otro hace, como siempre, de forma negativa. Es decir, yo creo que aquí en esto precisamente, que es un problema mundial, que es una pandemia, lo que tenemos que hacer es cerrar filas y estar coordinados todos los países y que duda cabe que España como país que debería de hacer, pues todos los políticos a una y no poniendo el dedo en la llaga, el y tú más o tú lo has hecho peor o tú tal, porque al final ya veremos cuando esté, ojalá que no, pero ese parlamento en cuarentena, que de momento les han mandado a sus casas, pues si hay contagiados de diferentes partidos políticos van a ver que al final la solución tiene que ser la misma, que es luchar todos contra las medidas de esta pandemia.